Carnicentro, el engorde, tiene para su hogar las mejores carnes seleccionadas y frescas, ofrecemos los precios más económicos, porque somos productores y exigimos un control de calidad, las mejores ofertas son nuestros precios. Carnicentro, el engorde, las mejores ofertas, los mejores precios. Para que su auto tenga un amplio servicio técnico especializado, tenemos lo último en tecnología punta, con experiencia profesional, y como si esto fuera poco, tenemos a la mano un surtido stock de repuestos y accesorios, ven y convéncete, Comercial Rojas, un nuevo concepto en servicio para su auto. Estudio 1, presenta por primera vez en Piura a Pedro Suárez Bertis en concierto, será una noche inolvidable, sábado 14 a las 10 de la noche, entradas a la venta en Tonis y agencia de viajes Metrópolis, auspician Pepsi Cristal, Instituto Nacional de Cultura y Americana de Aviación. Piura no parará de reír, Sonia Oquendo, Cristian Torce, Rulito Pinasco, Anelie Cabrera, Hugo Salazar y Mirna Bracamonte en pijamas, sábado 14 de octubre en el Teatro Municipal, entradas a la venta en Costo y el Chalán, pijamas. Castilla lo quiere, es ingeniero civil, Guido Merino, un buen alcalde para Castilla. Estudio 1, presenta Halloween, la más espeluznante noche de brujas, martes 31 de octubre, fantásticos premios, mejor disfraz, mil dólares, mejor pareja, dos pasajes, Piura, Cancún, Piura, mejor comparsa, un fin de semana en Punta Sal, entradas a la venta en Tonis y agencia de viajes Metrópolis.